Al servicio de nuestro pueblo, Cabana, Mirando Nuestro Perú, Proyecto Cultural Cantarria. Por medio de comunicación y por intermedio del programa radial Mirando Nuestro Perú, me dirijo a todas las madres cabanistas y a las madrecitas de toda la provincia de Payasca para hacerle llegar mi afectuoso saludo por el Día de la Madre. Pero antes quiero decir este bonito mensaje. Gracias mamá por ser la madre más valiente, invencible ante la vida y luchadora. Gracias por darme tu amor infinito. Gracias mamá por regalarme la vida, por darme fuerzas para hacer cada día mejor. Gracias por esos abrazos que me hacen sentir que eres lo mejor que Dios puso en mi vida. El amor de una madre es el más grande y valioso regalo que la vida nos puede dar. Feliz día para todos ustedes, madrecitas de Cabana y de toda la provincia de Payasca. Con todo mi aprecio y cariño, de parte de un hijo cabanista, Freddy Jorge Reyes Fabián. Así me ha hecho Orpinero, con este hermoso violín. Ahora sí. Madrecita abrigada, autora de mi existencia. Madrecita madre mía, autora de mi existencia. A Dios del Cielo le pido que tengo ser de su vida A Dios del Cielo le ruego que no me falte tu cariño Amigos que me escuchan hay que hablar con razones Amigos aquí presentes hay que hablar con razones El amor de una madre es dimensión incomparable El amor de una madre es dimensión incomparable Con sentimiento y cariño, música lo andas Para todas las madresinas del Pintito del Romero Y cuando estamos pequeñitos la madre como nos guida Y cuando estamos pequeñitos la madre como nos guida Cuando estamos pequeñitos hay hijos que mal pagamos Pero la madre tan buena no nos ha de perdonarnos Madrecita, madre mía no tienes por qué llorar Y hoy día estoy cantando y quiero verte reír Madrecita, madre mía no tienes por qué llorar Y hoy día estoy cantando y quiero verte reír Madrecita, madre mía no tienes por qué llorar 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 Gracias por ver el video